Luego del peligroso deslizamiento de tierra desde cerros de la Villa Los Nóteros en el sector de Pilaucorozorno y que causó daños a una vivienda de calle Río del Quí y la preocupación de los vecinos, el concejal Osvaldo Hernández pidió una mayor preocupación por el hecho y que se aclare si el Departamento de Obras Municipales estaba en conocimiento de esta situación. Frente a esta emergencia inminente, un posible derrumbe, es instalar, como mencionamos recién en el Consejo Municipal, una brigada permanente, porque claramente con las lluvias posibles que van a llegar en estos días, hay un peligro inminente de derrumbe en ese sector, no solamente en esa vivienda, sino en el perímetro alrededor del cerro. Si este informe estaba ya en el Departamento de Obras, hay que hacer las consultas necesarias, porque solamente lo que conversamos nosotros con este informe sabíamos que lo tenía Serna Geomín, porque algunos funcionarios mencionaron que no está en la municipalidad. Si es que está en la municipalidad, hay que ver cuándo llegó y el por qué no se transparentó a nosotros, al Consejo Municipal y a la comunidad también, por supuesto. El concejal de Osono señala que se hace urgente instalar equipos de seguridad de la Villa Los Nóteros ante posibles nuevos derrumbes de tierra que pueden generar una desgracia mayor. En la emergencia yo creo que hay que resguardar la seguridad de los vecinos, en las vecinas de la población Los Nóteros. Y no solamente ahí, en distintos lugares donde hay ladera, con la alta cantidad de lluvia que va a comenzar a caer en este lluvioso invierno que va a llegar, hay que tener los resguardos necesarios por los posibles deslizamientos y derrumbes, y por supuesto hay que resguardar primero la vida de nuestra familia. El concejal Hernández señala que hoy se discute el plano regulador para ozono y por lo tanto el hecho ocurrido en la Villa Los Nóteros debe ser considerado para evitar construir en lugares inseguros como este. Justo nosotros estamos en la discusión del plan regulador, este es un tema también del plan regulador que tiene que ver con los perímetros de exclusión, de seguridad, también dentro donde se construye, donde se puede mejorar también un proyecto dentro del territorio urbano. Los Nóteros está dentro del perímetro urbano y si es que es necesario trabajar con sectoriales en este sentido con algunos ministerios, el Ministerio de la Pública, Servio, conversar con el privado también dueño del terreno, siempre va a ser necesario hacerlo, y con los vecinos por supuesto, los vecinos y las vecinas tienen que estar informados sobre esto, porque son ellos los que viven ahí, son ellos los que tienen el problema día a día y las autoridades tienen que dar respuesta frente a esto. Ahora nosotros, como cuerpo colegiado, tenemos que solamente insistir en el señor Consejo de que haya en este momento una brigada permanente por posibles derrumbes que pueden ocurrir en el sector. El deslizamiento de tierras de la Villa Los Nóteros se puede repetir con las precipitaciones que aún quedan y por lo tanto es necesario que se instale una brigada de emergencia en caso de que registre un hecho de similares características, concluyó el concejal de Osorno, Osvaldo Hernández.